Para garantizar la seguridad de las familias y visitantes en todo el municipio y la región durante las vacaciones de la Semana Santa, el presidente municipal Carlos Herrera Tello encabezó el banderazo de inicio del operativo Semana Santa Segura, un cadete cerca de ti, que tendrá vigencia del 8 al 16 de abril, con la participación de más de 500 elementos de distintas corporaciones. El alcalde Herrera Tello destacó que el compromiso de su administración a través de este esquema es garantizar la seguridad necesaria a todos los habitantes del municipio, asimismo trabajar en la prevención de accidentes y generar un ambiente de confianza para los visitantes que acuden de otros lugares nacionales e internacionales. Enfatizó que actualmente Zitácuaro vive una situación totalmente diferente a la que se padeció hace algunos años, donde existieron poderes paralelos que decidían qué hacer de la administración. Subrayó que a partir de que él tomó protesta como presidente municipal y Silván Orioles como gobernador de Michoacán, terminó esa época que afectó sustancialmente la economía y el bienestar de los michoacanos y citacuarenses. Informó que actualmente el municipio es de los siete en el estado que cumplen con la norma federal en lo que refiere al fortalecimiento de seguridad. Aseguró que su administración trabaja de manera incansable para mejorar radicalmente los índices de seguridad hasta que la ciudadanía perciba una ciudad y región más tranquila. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Grupo de트